Buenos días a todos a esta rueda del Festival Intercultural 2024. Estoy acompañado de Sergio Frenke, director del festival, y también a Ana Mancina, y queremos dar a conocer las novedades del Festival Intercultural 2024. Un festival que ya forma parte del verano de la ciudad de Santander. Un festival que durante 30 días va a dar a conocer la gastronomía, el arte, la cultura, y también las tradiciones de algunos países del mundo. Un festival multicultural como así lo es nuestra ciudad, como no es la ciudad de Santander. Por eso, aunque voy a ceder la palabra en breve a Ana Mancina para que explique una de las novedades, que es el Talent Show Excelencia Santander, y a Sergio también para que nos cuente detalles de cómo se distribuye este festival y de todo lo que va a ocurrir, sí que me gustaría empezar dándole agradecimiento y colaboración de las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Santander. Por su entrega, por su participación en este festival y con todas las acciones que llevan a cabo la ciudad durante todo el año. Van a participar con labores de gastronomía, van a participar con artesanía, con un desfile. Y quiero dar las gracias a esas 17 asociaciones que forman parte del tejido de la ciudad de Santander. Quiero empezar por Risas del Callao, Asociación de Cameruneses, La Asociación Blanquirroja, La Casa de Argentina en Cantabria, Manos Morenas, Nadilla, Asociación Cubana de Santander, Asociación Mujeres Unidos por la Amistad, Asociación Cultural Amigos en el Reencuentro de Ecuador, Asociación Máxima Mujeres en el Mundo en Acción, Asociación Boliviana en Cantabria, Asociación Paraguaya, A los Ucranianos de Oberig, A los Moldavos en Cantabria y A la Asociación de Moldavos, Corazón de la Diáspora Unida. Y también el agradecimiento a las ONGs que van a estar presentes un año más en este festival intercultural, con Amicos, la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación Española contra el Cáncer y también Manos Unidas, a lo mismo que Intermonospan. Y también vamos a tener en este festival intercultural a distintas entidades que también van a contar con un stand, como es la FESCAN, la Asociación de Cameruneses, la Asociación Síndrome de Noan, Banco de Alimentos o la Asociación 14 Kilómetros, entre otras muchas que tampoco van a tener un gran proyecto, como la ACAS Dínamo, Asociación Diagrama, Ampros, Charcos Semillas, Amicos o Manos Unidas. Y también dar por último las gracias a la FESCAN, que también como novedad este año va a estar presente en el Festival Intercultural. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de una forma, el día del cierre, el día 8 de septiembre, ya que el festival empieza el día 10 de agosto y terminamos el 8. Con el día de la solidaridad, en la que la FESCAN va a participar con un cuentacuentos asignado para personas sordas, y también a las 8 de la tarde, en el que va a haber un desfile multicultural, donde la FESCAN también va a asignar este desfile, y se van a dar a conocer los trajes y músicas de países de distinto procedencia. Y también como novedad, en este 2024, como les anunciaba, tenemos el Talent Show Excelencia Santander, porque un año más en el Festival Intercultural apostamos por el talento local, el talento joven que ha salido del Ayuntamiento de Santander. Por eso voy a dar la palabra a Ana Mancina, que es directora del Centro Profesional de Danza Mancina, junto a su hermana Cami, y que va a ser quien dirija este Talent Show, nadie mejor para dirigirlo, que por primera vez estrena, y lo vamos a hacer aquí en la ciudad de Santander, y ya con su amplio currículum, con su amplio bagaje, en distintas artes escénicas, pues va a ser quien lo dirija y quien lo coordine. Os agradezco muchísimo que estéis aquí todos, y también mi gratitud, sobre todo, claro, a Gema Igual, que como todos sabéis, está siempre con todos y en todo, como intentando apoyar siempre la cultura, lo social, todo lo que ocurre y lo que pase en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad, ahora en agosto, del 10 de agosto al 7 de septiembre, es que está el Festival Intercultural de las Naciones. Y os cuento como anécdota, venía ahora en el taxi, y había un atasco, madre mía, ¿ustedes a dónde va? Digo, es el ayuntamiento, ¿y qué tiene que hacer? Pues una rueda de prensa. ¿Pero para qué? Pues un Festival Intercultural, ¡ay, eso es lo mejor de este mes! Me dice la taxista. Eso me encanta, quiero decir, me llamaba la atención porque es una apuesta muy popular que la gente en Santander aprecia y quiere. Claro que hay otras ofertas culturales importantísimas durante este mes, pero que Sergio Frenque lleva aquí haciendo esto muchísimos años, haciéndolo bien, y la ciudad de Santander pues está agradecida y está encantada y con ganas de ir al Festival. Entonces, yo también le agradezco muchísimo a Mateo Echevarría porque sabéis que es el Concejal de Inmigración y Cooperación y Desarrollo y claro que ha cooperado, ha cooperado mucho en el desarrollo de este proyecto porque todo esto surgió, porque Sergio lleva un montón de años, es que me corriga, pero más de 20, ¿no? haciendo y desarrollando esto no solo en Santander, sino en otras ciudades de España, con muchísimo éxito, pero este año, como decía él, quería una innovación, quería algo distinto. Nos reunimos y me dijo, Ana, me gustaría contar contigo qué te parece, qué podemos hacer. Y yo hace muchísimo tiempo que tenía ganas de poner en funcionamiento esto, lo que es un concurso de talentos, pero que además no se limitara solo a Santander y a Cantabria, sino que pudieran venir de todos los sitios, no solo de España, sino del mundo. Entonces, bueno, pues nos hemos unido un equipo de personas que la verdad están absolutamente implicados y lo hemos sacado adelante. Yo os puedo decir brevemente qué va a consistir este talent show Excelencia Santander. Es Excelencia Santander porque Santander es una ciudad excelente. porque tú siempre que dices, yo cuando voy por ahí y digo, ¿de dónde vives Santander? ¡Oh, Santander! ¡Qué suerte! Todo el mundo ve a Santander de una manera especial porque, pues por lo que todos sabemos, por lo que todos sabemos que tenemos aquí. Entonces, hemos querido que se llame Excelencia Santander porque va a ser queremos e intentamos que a partir de este momento esto sea algo excelente y que las personas que participen en este concurso pues también darles esa categoría de excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque seguro que tienen dentro talentos que no han mostrado y esto va a ser un escaparate para proyectar pues su arte, sea en las artes escénicas, en el canto, en la danza, en todos los ámbitos. Hemos tenido mucha suerte porque vamos a contar habréis visto en el cartel pues con el director artístico de Got Talent con Carlos Rodríguez y bueno, a raíz de estar con él y de comentarle todo esto que le pareció muy ilusionante nos puso en contacto con el presidente, con el director general de Got Talent España. Hemos conseguido que la persona o el grupo o los participantes aspirantes al primer premio tengan acceso directo a participar en Got Talent España sin tener que pasar por ningún casting. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros. Igual que conseguir, ha conseguido también una beca en Jukebox que bueno, pues Jukebox es una empresa importantísima de producciones musicales en Madrid y bueno, pues el segundo participante que quede en ese lugar, que quede en segundo lugar va a tener oportunidad de tener una beca en esta empresa. El tercer premio como no sé si habéis visto las bases lo representa el grupo Blendio porque va a ser un fin de semana dirigido y patrocinado por este grupo y eso en cuanto a aspirantes. Luego hay otra parte del concurso que son Stars, gente que ya ha estado en otros concursos de talentos que ha ganado Got Talent o que ya está trabajando de forma profesional y hemos tenido pues la suerte de contactar con gente pues importante en este ámbito. Me parece una apuesta pues eso que muy ilusionante para nosotros y sobre todo muy novedosa muy innovadora y que creemos que la gente le va a encantar. Una cosa importante también es que el formato que está establecido para el resto de actuaciones que van a pasar muchísimos como veréis en el programa cuando lo presente muchísima muchísimos tributos muchísimos artistas importantes por las naciones el formato va a ser diferente en el talent show es decir vamos a hacer un formato tipo teatro aunque estemos en en la calle va a haber sillas la gente se va a sentar a verlo como si estuviéramos en un teatro pero al borde del mar en el sardinero que eso es un lujo. Bueno lo primero que quiero hacer de forma espontánea es sacarme el sombrero por Santander lo acabo de ver en el despacho del concejal le pedí permiso y me saco el sombrero por Santander por vosotros por toda la gente que está aquí y lo digo de corazón porque la verdad que un evento tenga tanta aceptación y tan y que se ha esperado en esta parte del verano para nosotros es un verdadero orgullo y a la vez un desafío de ahí que quiero agradecer a Mateo Echeverría que ya es su segundo año con el festival y entusiasmado nos apoya en todas nuestras ideas iniciativas y a Ana especialmente porque ha creído en este en este concepto de innovación porque es muy difícil ¿no? ¿qué hay de nuevo? ¿cómo te renuevas? traer novedades y la verdad que sí que hemos ido trabajando con Mateo y con Ana hace muchos meses en buscar realmente mantener la esencia del festival que es la interculturalidad que es la unión de culturas que es la diversidad que aquí en Santander cada vez lo podéis ver más ya ves a cualquier restaurante vas a cualquier tienda a cualquier sitio ya veis gente de todas partes del mundo integrados en la sociedad santanderina y Mateo me consta que constantemente lo dice ya una vez que la gente está aquí son santanderinos con independencia de su origen yo soy argentino de origen tengo mi familia española llevo 30 años en España y lo digo con muchísimo orgullo ¿no? es un tema español de hecho tengo un conflicto de intereses ahora con la Eurocopa porque parece que la finalísima va a ser entre España y Argentina el año que viene entonces ahí tendré el corazón dividido pero lo hago con muchísimo gusto con lo cual para mí es un verdadero honor de verdad que estar aquí muchos de vosotros somos hoy amigos conocidos de muchos años y la verdad que presentamos un programa creo que cada año lo estamos haciendo mejor porque lo que hacemos es justamente potenciar nosotros no somos un festival de grandes estrellas somos un festival donde es una plataforma de lanzamiento para muchos grupos entonces hemos querido con Mateo con Ana ir viendo por ejemplo una de las novedades de este año Jacuna Jacuna es un grupo que tiene muchísimo éxito en todas partes de España y este año tenemos la suerte que muchos de ellos viven en Cantabria o están de paso por Cantabria y van a hacer un show especial tributos los tributos y homenajes ahora están muy de moda nosotros lo que sí hemos hecho lo cuento porque cuando lo vayáis a ver lo podrás notar es nosotros más que decir bueno que el grupo suene tan bien como el original que casi es imposible pero que la gente tenga la sensación de ver a ese artista a esa banda en el festival lo hemos logrado por ejemplo con un Coldplay es un grupo que tiene muchísimo éxito tenemos a Isabel Pantoja por ejemplo empezamos con Isabel Pantoja lo hace que lo borde a la chica y realmente se mimetizan el personaje realmente es un no solamente como suenan las canciones sino que realmente la vemos a ella allí bueno a Queen a Capitán Mercury que parece Freddy Mercury traemos a Amy Winehouse un tributo exquisito y espectacular muchos grupos locales la verdad que tenéis aquí nosotros solemos ir a Sevilla y allá dicen que crecen los artistas como las plantas aquí es increíble el arte escénico el arte musical bueno ya solo con las escuelas de baile ninguna ciudad de España participan y además de forma muy profesional las escuelas de baile 26 escuelas de baile que llevan meses preparando su presentación en el festival eso dice mucho 14 grupos locales hemos buscado los grupos locales por ahí no nos pega tanto el rock heavy pero si nos pega todo lo que tiene que ver con la diversidad y son 14 bandas realmente de muy buen nivel combinadas con tributos hacemos un día de Eurovisión nos pareció interesante por el auge que está teniendo Jorge González ha hecho muchos programas de televisión los Ypsi Kings estuvo en La Voz estuvo en Tucano de Suena y probablemente sea nuestro artista estrella este año en el sentido de que estuvo ahí a puntito de ser el candidato para Eurovisión pero es un artista fantástico lo recomiendo que justo es al final de agosto cuando lo presentamos bueno ya podréis ver el talent show que presentó Ana quiero decir que Ana no dijo cifras y sé que a los periodistas les gustan mucho las cifras yo creo que estamos cerca de las mil candidaturas se llamaron casi mil personas desde que empezamos hace dos meses de hecho ayer tuvimos reunión con Ana me dijo Sergio por favor ampliemos el plazo porque quiero que todo el mundo tenga posibilidad de vestarle pero llegaremos podrás y bueno evidentemente la selección será un 10% serán máximo 100 porque solo tenemos una semana para que se presenten pero realmente mucha gente y además de todo tipo de casos ayer lo comentábamos una persona invidente pero que hace que cuenta realmente historias tenemos magia tenemos temas de malabarismo temas de danza bueno realmente como vemos a veces en Gautal quien ve el programa de televisión quisimos hacer eso pero traído al aire libre después les contaba antes cuando me preguntaban qué era eso de los vasos les contaba eso de nuestro además de ser un festival solidario un festival social integrador pretendemos también ser un festival sostenible la sostenibilidad aunque sea una palabra que esté de moda yo creo que los hechos son los que avalan eso usar luces bajo consumo reciclar in situ en el festival dividirla y los vasos reutilizables es una forma de generar un poco en el proyecto que hay de Europa 2030 de cada vez que se genere menos basura entonces los vasos reutilizables nos los podemos quedar y dura 10 años entonces los podemos reutilizar no solo en el festival sino eso tenemos a la playa el camping como Mateo también lo usa para guardar sus papeles tiene múltiples usos y bueno y esa es la idea tenemos el plano entonces la programación la tenéis aquí está colgada en la web tenemos a Javi Granda que lleva nuestras redes sociales que les agradecería que nos gustaría compartirlas con todos vuestros medios para crear un efecto multiplicador Jaila lleva el gabinete de comunicación después le podéis pedir dosier programa lo que necesitéis vamos a ir generando noticias constantemente está previsto la inauguración el sábado 10 que es el primer día hasta el domingo 8 de septiembre son 30 días de fiesta de la interculturalidad y de las naciones nuestra marca original es de las naciones la interculturalidad es el único festival intercultural de las naciones que se hace en España justamente por este efecto de la interculturalidad así que bueno tenéis un dosier hemos querido hacer una especie de revistita que bueno lo tenéis también a nivel digital que acaba de salir de imprenta en los carteles ya los estáis viendo por todos lados así que bueno el festival este año está muy completo a nivel de contenidos mantenemos la esencia que es lo que funciona el gran soco internacional con curiosidades del mundo plazas de arte gastronomía internacional se han incorporado dos o tres países nuevos prácticamente cubrimos los cinco continentes es uno de los grandes atractivos del festival la gastronomía la gente tiene la sensación de viajar por el mundo y la parte del escenario que va a estar para el festival hasta el 31 de agosto o hasta el 1 de septiembre y a partir del 2 que es lunes empieza el talent show hasta el 8 de agosto hasta el 7 de agosto viene un jurado también Ana bueno viene ahí publicado muy interesante de gente que sabe además de Ana que es la directora de gente muy profesional el director de Old Talent España Poti Castillo Laura Gallego que es una cantante que está teniendo muchísimo éxito en Andalucía va a estar el jurado y bueno y va a ir surgiendo gente nueva también que venga tenemos también aprovecho para decirlo la fecha creo que ya está medio confirmada que es el 2 de septiembre los premios solidarios de Alberto Pico que son unos premios que ya llevan unos cuantos años de perdida cuenta pero más de 10 y vamos a premiar también gente muy interesante eso los hacemos en el Palacio de Magdalena pero a los premiados también los llevaremos por el festival ese día hay gente muy interesante vamos a premiar causas realmente merecedoras de ser premiadas a vuestra disposición creo que el talent sobre todo va a tener mucha importancia forma parte de las novedades y es una de las mayores apuestas y estamos muy contentos sobre todo por eso porque todas las candidaturas que se han apuntado toda la gente que ha querido participar y que cree no solamente en el festival creen en la experiencia de Ana porque ella solamente Ana Mancina y su hermana Cami pues tienen un nombre tiene un bagaje y el premio es muy importante por lo cual es de las cosas más importantes que tenemos dentro de esos 30 días por lo cual bueno pues estamos deseando que llegue ese momento del talent show excelente Santander me gustaría resaltar que aparte de todos los agradecimientos que he dicho al principio estoy muy muy agradecida porque el jurado como decía como decía Sergio pues también ha apostado son gente pues muy importante en su en su trabajo que quería agradecer de corazón a parte de todos los agradecimientos que he hecho al principio a las personas que van a formar parte del jurado y que también han apostado porque esta es la primera edición del talent show excelente Santander ojalá salga muy bien y podamos seguir haciendo esto muchos más años pero es verdad que es la primera edición y las personas que vienen a participar en el jurado y apoyarnos son gente que tiene unas agendas decía muy complicadas sin ir más lejos Carlos Rodríguez ahora mismo está en Toronto él es un coreógrafo aparte de trabajar de director artístico en God Talent él coreografía por todas partes del mundo y va a adelantar su vuelta a España pues porque quiere estar porque quiere estar aquí y Poti pues todos sabéis está trabajando ahora con un programa de muchísimo éxito en Madrid en Telemadrid Sabor a Madrid y haciendo mil cosas ayer estaba hablando con él Ana estoy en Marbella otro día me dice que está en no sé dónde tiene la agenda a tope porque es gente que trabaja mucho y yo se lo agradezco muchísimo que quiera estar él no va a poder estar todos los días va a estar el viernes la semifinal pero pero él va a estar al igual que Raúl Alegría que todos no tengo que presentar a Raúl Alegría todo el mundo sabe cómo trabaja y y lo ocupado que también está pero va a estar apoyándonos y luego formarán parte del jurado otras personas también Laura Gallego por ejemplo que la presentaba Sergio una cantante maravillosa impresionante y que además es copresentadora con Bertín Osborne del show de Bertín en en Canal Sur y en el momento que decimos Santander podéis estar bueno pues porque creen en el proyecto porque apuestan ellos también y estoy muy agradecida también estoy agradecida a Santi Martino que hemos hablado con él para para que excepto el día que va a estar Poti presentando con nosotros que será el viernes va a estar presentando este talent show y igual Javi que está apoyándonos con las redes Carolina que aunque no esté hoy aquí porque está trabajando nos está ayudando y apoyando muchísimo y todas las demás personas que ha dicho que ha dicho Sergio y gente que no se ve porque no están aquí porque forman parte del equipo del Festival Intercultural de las Naciones y que están en Madrid que han hecho un trabajo perfecto como por ejemplo diseñar este logo que me parece precioso entonces bueno no sé si se me olvida algo y si queréis hacernos cualquier pregunta nosotros nos encantará si queréis que en el talent show se habían presentado más de 2.000 personas para participar no, no casi 1.000 casi 1.000 ah perdón casi 1.000 personas vale ¿cuántos van a participar en realidad en las actuaciones? mira nosotros queremos estamos seleccionando lo mejor la verdad es que es muy difícil porque como decía Mateo y como decía Sergio hay mucho más talento de lo que parece viene gente de fuera pero aquí en Cantabria y en Santander un montón de personas que que nos han mandado sus vídeos que hemos visualizado y que lo tenemos que ver y volver a ver porque porque es difícil es difícil la selección pero mi idea luego hay que hacer una escaleta y hay que hacer un hilo conductor y yo pretendo que no sea un festival de presentar lo que va a hacer cada persona sino que haya un hilo conductor haya una realidad de cada persona que se presenta no vamos a llegar a un reality pero sí que los espectadores sepan por qué esa persona está allí cómo ha llegado y que también lleguemos a la parte emocional que para mí es la más importante porque lo emocional lleva a lo artístico sin lo emocional no eres artista entonces a tu pregunta yo creo y me gustaría que por lo menos un mínimo de 10 entre 10 y 15 participantes estén cada día luego habrá una semifinal y una final pero queremos que 10 o 15 estén cada día esto la selección es de los mil no para que las en un cien pues mira desde el mes de finales de marzo estamos os hablaba de Carolina Carolina y yo visualizando vídeos que nos manda la gente y cada vez ha ido a más a más y últimamente ayer hablábamos con Javi perdón con Javi le decíamos tienes que ampliar porque ahora mismo que se ha puesto la cartelería en Santander ha sido una cosa impresionante entonces pues desde marzo estamos visualizando y ahora estamos revisualizando los que ya habíamos seleccionado es un poquito difícil y complicado porque por eso porque hay muchísima oferta muchísimo más en respuesta de lo que nosotros imaginábamos cuando Sergio me propuso hablábamos de esto yo decía el único miedo que tengo porque todo lo demás pienso que con ganas de trabajar se saca adelante el único miedo que tengo es que la gente no se presente sin concursantes no tenemos concurso pero bueno pues gracias a Dios y pues ha ido muy bien estamos muy contentos a ver movimiento de gente el festival también es la única ciudad donde es gratuito todos los días salvo la final del talent show que va a ser una entrada simbólica de 5 euros el sábado 7 de septiembre eso significa que el control de aforo es más difícil lo hacemos lo hacemos de forma manual y también tenemos unas cámaras que a veces lo visualizan pero como hay una rotación constante de gente creemos que pasan por el festival depende también el tema meteorológico pero entre 10.000 y 15.000 personas al día si eso lo multiplicamos por 30 días nos da más o menos una cifra de cerca de 300.000 personas pero que constantemente o sea nunca hay están todos juntos el festival es de las 11 de la mañana hasta las 2 de la noche está abierto los fines de semana hasta las 1 con lo cual es mucha gente la que está constantemente circulando y algo también interesante respecto al público y lo podrán ratificar vosotros que sois los santanderinos yo creo que es de los eventos en donde no se segmenta en términos de marketing bueno vamos a este target de edad vamos a este target social aquí entran todos todas las edades abuelos nietos hijos amigos vienen muchas gente eso que son de origen de otros países que se sienten de los santanderinos y casi todos los santanderinos al menos una vez pasan entiendo yo que tienen un alto grado de aceptación en el festival y por eso nosotros cada año intentamos realmente buscar esa innovación para dentro de lo que conocen intentar sorprender y yo creo que lo estamos consiguiendo contesté tu pregunta ¿sí? si, si se le da igual de importancia el único jadeca por así decirlo es que pero eso ya me toca a mí es coordinar a la hora de hacer una escaleta a la hora de hacer un guión cada día pues coordinar las actividades de la mejor manera posible es decir si uno va a hacer pole dance otro va a hacer una cosa aérea otro va a cantar y otro va a bailar pues eso pero ya ese es mi trabajo pero sí es igual de importante porque el talento puede estar en cualquiera de las de las artes ¿no? entonces sí para nosotros es igual de importante porque yo sea profesora de danza bailarina para mí es me quedo con la boca abierta cuando escucho alguien que canta bien o alguien que toca bien o sea a mí me da lo mismo o que está subido ahí haciendo las cosas que están haciendo ¿no? no tiene nada que ver en lo que sí estamos totalmente impresionados porque no es efectivamente hay una variedad de talento impresionante sí 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 no tiene nada que ver 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 no tiene nada que ver